La teoría del más tonto se utiliza en el mundo de las finanzas. Postula que si hay una burbuja de mercado, tú puedes ganar dinero aunque pagues un precio sobrevalorado, porque siempre habrá alguien dispuesto a pagar un precio aún mayor. La historia se repite cada vez que la gente compra acciones o compra una casa, por ejemplo, con la esperanza de venderla más caro, porque, bueno, eso se trata de hacer un negocio, pero termina quedándose con algo que vale casi nada cuando la burbuja estalla. Si te pasa eso, entonces tú te convertiste en el más tonto y los demás ganaron dinero porque se salieron del juego especulativo antes de que todo se cayera a pedazos. Lo imposible es saber cuándo es el momento exacto de vender porque mientras la burbuja sigue y sigue creciendo, todos los inversores están convencidos de que ganarán dinero. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la teoría del más tonto no solo se aplica cuando hay una burbuja. Puede ocurrir cuando hay una estafa, por ejemplo, o simplemente cuando compraste acciones de una empresa que se fue repentinamente a la quiebra. Si tienes la duda sobre qué es exactamente una burbuja de mercado, es bastante simple. Se trata de un espectacular aumento del precio de un producto que al final se derrumba. Ahora hablemos de las burbujas más impactantes de la historia, que es de donde viene originalmente la teoría del más tonto. Tenemos desde el crack de 1929, pasando por el estallido de las empresas.com en el año 2002, hasta las famosas hipotecas tóxicas de la gran crisis financiera en 2008. Incluso podemos irnos mucho más atrás, hasta llegar a la primera burbuja masiva de la historia de la cual tenemos registro. Es la crisis de los tulipanes, también conocida como la tulipomanía, que ocurrió en Países Bajos en 1637. En aquella época hubo una euforia colectiva por la compra de tulipanes exóticos. El precio de la flor llegó a niveles desorbitados que la gente hasta vendía sus casas para conseguirlo. Hasta que un día el precio cayó a cero y toda la economía holandesa se fue a la bancarrota. Otra gigantesca burbuja fue la de la Compañía de los Mares del Sur a comienzos del siglo XVIII en Inglaterra. ¿Qué pasó? La gente estaba convencida de que las expediciones comerciales de esta empresa eran espectaculares, basándose en rumores. Pues bien, llegó el día en que se conoció la verdad y la economía británica cayó en picada. Es importante decir que no todas las burbujas son iguales. Las pequeñas afectan a un grupo limitado de personas que lamentablemente terminan convirtiéndose en los más tontos. Las peligrosas son aquellas con profundas repercusiones económicas, como ocurrió con las hipotecas tóxicas que detonaron la gran crisis de 2008. Entre los casos más recientes está el escandaloso colapso de la empresa de compra y venta de criptomonedas FTX. Si bien no es el clásico ejemplo de una burbuja, lo cierto es que los inversores perdieron miles de millones de dólares luego que la firma se declarara en bancarrota, cuando se suponía que era una de las más exitosas del sector. ¿Quiénes se convirtieron en los más tontos? Grandes firmas que invierten capital de riesgo, pero también personas comunes y corrientes como tú y como yo, que habían invertido en cripto. Este caso se suma a otros negocios fallidos en el mundo de las divisas digitales este año, el 2022, que le han puesto más leña al fuego. Basta con mirar lo que pasó con el Bitcoin, que perdió cerca de un 70% de su valor en el último año. Y no podemos olvidar lo que pasó con la empresa GameStop el año pasado, cuando desde las redes sociales jóvenes hicieron un pump and dump con el precio de las acciones, que en español sería algo así como inflar y botar, es decir, inflar el precio de una acción para luego deshacerse de ella. Y claro, como es una subida artificial del precio, el último que se queda con la acción de la empresa se convierte, ya me imagino que se imaginan, el más tonto. Es muy difícil saber cuándo estamos frente a una burbuja porque la única forma de tener la certeza ocurre cuando ésta revienta. Y a esas alturas, claro, ya es demasiado tarde. De todos modos, los expertos dicen que hay que prestar atención a algunas señales de peligro. La primera es que cuando un precio sube demasiado acelerado y todos dicen que es una de esas inversiones que no te las puedes perder, las posibilidades de que vuelva a caer son muy altas. En el fondo, desconfía de aquello que parece demasiado bueno para ser verdad. Luego está el problema de tomar decisiones de inversión arrastrados por las emociones y no por un análisis racional de lo que está pasando. Esto que puede parecer obvio, en realidad no lo es porque cuando se pone de moda una empresa o un sector surge este sentimiento de no perderse la oportunidad y como los demás están invirtiendo, pues tú también lo haces. Y algo muy importante es que si eres un inversor amateur que no tiene mucha experiencia pero que está dispuesto a correr riesgos, la regla de oro es que no pidas dinero prestado para especular en el mercado financiero. Si decidiste arriesgarte, hazlo con tu propio dinero y no con dinero prestado porque si llegas a convertirte en el más tonto, no solo te quedarás sin fondos, sino además te quedarás con deudas. Qué bueno que llegaste hasta el final del video. Si te gustó dale like, compártelo, sigue nuestro canal de YouTube, estamos en todas las redes sociales y no te olvides que también tenemos otros videos de economía que te pueden interesar. Nos vemos en el próximo, chao.